Voy a entrar un poco en terreno resbaladizo y con este tema, si hoy es especialmente delicado para escuchar este tipo de opiniones críticas sobre las ediciones ilegales que se comercian en nuestro país, que corte el vídeo. Que lo corte ya porque se va a sentir ofendido y no es mi intención de verdad. Quiero hacer simplemente una crítica generalizada, no por personas en concreto ni mucho menos. Pues bien, en los foros hace tiempo se desveló que ciertas editoras sacaban a la venta en formato doméstico películas en blu-ray que no poseían los derechos legales. Es decir, no pagaban absolutamente nada, aparte de los costes de imprimir al disco, las cajitas y la distribución. Fuera de eso, nada. No pagaban el máster, no pagaban las pistas de sonido, nada, cero. Los extras van a YouTube, van a cualquier canal de vídeo y para abajo. Ahí está, un montón de contenido extra, todo el que queráis. Ahí lo tenéis todo completito, la mejor edición de la historia. Edición especial, 50 discos total, no pagamos una leche. Ese es el mercado que estamos teniendo en España. Esa es la porquería que nos estamos comiendo en este país. Eso es, atención a esto, lo que estamos aceptando. Y lo estamos aceptando todos, absolutamente todos. Estamos aceptando que roben. Básicamente estamos aceptando que roben. Y lo mejor de todo, por no decir lo peor, estamos haciendo posible que eso pase. ¿Cómo? Unos que son lo que compete al Ministerio de Cultura, Gobierno y demás, haciendo la vista gorda. Segundo, las tiendas que también hacen la vista gorda. Dicen, bueno, mientras me cuadren los números. Aunque es verdad que hay ciertas tiendas que ya no están sacando material de esta gentuza. No está vendiendo eso y bueno, espero que sea una tendencia al alza. Y tercero, y con igual culpa que los otros dos, el consumidor. El consumidor, una vez sabe que esas ediciones son ilegales, si las compra, acepta que son ilegales y las compra, porque lo sabe, lo que está haciendo es financiar. Financiar una actividad delictiva. No en el sentido de tú estás montando la actividad delictiva y tú vas a ir a la cárcel. No, 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 no. Tú estás haciendo posible que sigan editando eso. Esa cosa a la que llaman ediciones coleccionistas, que no dejan de ser, bueno, como describo yo esto. Son ediciones que han ido mendigando por páginas de Facebook en las cuales hay un señor que va pidiendo atención a esto VHS para bajarse la pista de sonido. ¿Qué hace con esa pista de sonido? Toma, te la convierto en un 5.1 y toma, te vendo eso como un Blu-ray de alta calidad de coleccionista. Se atreven a llamar a eso edición de coleccionista. Cogen, bajan un vídeo de YouTube, le tapan un par de logos y dicen toma, extras. Ahí tienes extras. Esos extras tan maravillosos que las ediciones legales, pues muchas veces no incluye. Pues nosotros te lo ponemos y además, ¿sabes qué? Te vamos a dejar la edición bien de precio. Toma ya. Somos muy guays. Te dejamos una edición llena de extras. Con eso, con 50 discos, los que sea. Total, no van a pagar nada. Y te la ponen como coleccionista y la gente pues pasa por el aro. ¿Por qué pasa por el aro? Los motivos son diversos. Algunos se piensan, todavía a día de hoy, que esas películas en concreto no se van a editar. Que eso, bueno, o compramos rápidamente las de esta gente o no. O nos quedamos sin ella. Sale al cabo del tiempo la película y bueno, la excusa pasa a ser otra. La excusa es, es que la edición pirata es mucho mejor. No me voy a comprar esa que es peor, por supuesto, es tontería. ¿Cómo no va a ser mejor la edición pirata en ese sentido si ellos tienen carta blanca para todo? Alguno dice, no, es que las editoras legales pues deberían tener acceso a los máster también gratis. No, ese máster lo tiene que trabajar alguien. Alguien tiene que hacer un trabajo y ese trabajo se tiene que pagar. Y esta gente no paga un puñetero duro. Y todas las demás distribuidoras tienen que hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que pasa cuando se financia este tipo de gente? Escupes al mercado, te lo cargas, lo destrozas. Sí, lo destrozas. Estás destrozando el mercado, estás contribuyendo a ello. Por una sencilla razón. Los propietarios de esos derechos, ¿qué van a vender la España? Somos un mercado de mierda. Esto es un mercado de, no de tercera, esto es, vamos, de regional, de, vamos, esto es una puñetera vergüenza. ¿Cómo nos van a vender algo? Y los que vendan, pues, por supuesto, pagar una morterada. Ellos no. Ellos, bueno, dicen que, no, es que los derechos son caros, no podemos pagar tanto. Pues, en vez de dedicarnos a otra cosa, pues, toma, los robamos. Los roban, es así, los roban. No piden nada. Y nosotros, pues, a lo nuestro, a poner un mercado todavía más complicado, un mercado que de por sí ya está en la mierda, que estamos sosteniendo un grupo de cuatro coleccionistas y, y al final, pues, nada, afectamos ediciones pirata como de coleccionista, de, bueno, me da vergüenza. Me da absoluta vergüenza esto. Luego, les piden a las editoras locales que, oye, pues, pues, pues haberlas editado, ¿no? Las editoras locales lo tienen todavía más difícil, mucho más difícil, porque si las majors de turno, por así decirlo, no las editan, es precisamente por eso. Cogen nuestro mercado y dicen, a estos, ni agua, a estos, ni agua. Y tienen que llegar ellos y decir, pues, vamos a pagar ese dinero, se arriesgan prácticamente a la quiebra en cada película que editan. Y no se lo agradecemos, les pedimos más, porque, claro, las piratas, fíjate, cuántas cosas sacan, ¿no? Uy, qué maravilla, qué maravilla, las piratas, ¿sí? Bueno, igual, igual deberíamos de darle cabida en este mercado, ¿no? Pues, en el futuro, pues, claro, todas las ediciones piratas, que, para qué van a ser legales, todas las piratas, que todos sean un custom, que se hacen alguien en casa y toman, las ponen en el mercado. ¿De verdad queréis aspirar a esa puta mierda de mercado? Ese mercado es una basura. De verdad, es que lo que es el coleccionista no puede sentirse identificado con eso. Un coleccionista no puede decir o aceptar ediciones que son caseras. Son ediciones que se han forjado a base de mendigar pistas de VHS por redes sociales, pero tal cual, abiertamente, y te las cuelan ahí, y te dicen edición coleccionista. Pero vamos a ver, este mercado de verdad, yo no sé cómo todavía nos sacan películas clásicas, lo de editoras como Real One, lo que hace Divisa y demás, es un puñetero milagro. Es que de este mercado habría que huir como la peste. Este mercado no vale una mierda, porque tenemos aceptado eso. Estamos pagando por eso, estamos ayudándoles a tirar adelante con ediciones que son una vergüenza. Pero bueno, yo siempre he pensado que el comprador, el consumidor, pues se quiere sentir bien consigo mismo. Y decir, pues no, yo es que si las ponen en tienda, pues yo no estoy haciendo nada malo. A ti no te van a detener por comprar una edición de esas, por supuesto. Tú, ilegal, no estás haciendo nada. Pero tú estás apoyando un grupo que hace algo ilegal. Es así. Si tú no compras, evidentemente no sacan más ediciones, porque no venden, no les sale rentable. Pero si pasas por helar una vez, otra vez, a sabiendas de que son ilegales, pues tú sabes a lo que estás contribuyendo. Eso es lo que hay. Eso es lo que nos estamos comiendo aquí. Y luego, pues está la excusa. Claro, es que las editoras son unas cutres editando. Primero, ese es el mercado que nos merecemos. Segundo, si son unas cutres, no se les compra. Se les deja fuera y ya está. O editáis en condiciones o mi dinero, no lo veis. Así de fácil. Pero con esta gente no. Con esta gente se pasa por el aro. Da igual que sean unos cutres, que hagan lo que hacen con el sonido, que roben Master, que es que incluso han metido películas en DVD, las rescalan así un poquito y dicen, toma Blu-ray, edición coleccionista. Pero tal cual, le ponen un par de cantorcitos y ala, ahí tenéis. Habéis pasado por el aro, la habéis tragado y nada, y no se nos critica. Porque claro, os ofrecemos lo que queréis. No soy gente que vais a esperar unos cuantos años a que la diten y pues toma, aquí las tenéis rapidito, bien cocidas y ala, cómete eso. Eso es lo que estamos haciendo. Comernos auténticas porquerías y de verdad que no lo entiendo. Esto acaba siendo lo que de verdad destruye al formato físico que tanto defendemos. ¿Qué formato físico nos van a vender? ¿Qué rentabilidad tiene el formato físico si ahora cualquiera sacan físico algo? Para eso, directamente lo ponen en digital y se ahorran un montón de costes. Claro, es el paso natural. ¿Qué sentido tiene seguir editando en físico si te van a hacer eso? Si apoyamos esa mierda de mercado? Pues lo que tenemos es eso. Llegaremos al formato digital y en el mercado físico, pues bueno, tendremos un montón de tiendas, Tom Manta, porque es a lo que estamos abocados. Desde luego que esto no nos lleva a ninguna parte, bueno, a ninguna parte buena. Eso tenerlo por seguro. Nada más. Sí, bueno, luego pues criticamos mucho a que los políticos nos roban, que son todos iguales y nosotros mientras tanto pues nada, también apoyamos a gente que comete delitos, que son unos delincuentes, que son unos corruptos. Pero claro, como nos traen algo que nos gusta, pues pista gorda, todo bien. En resumidas cuentas, el mercado que nos merecemos es el que demandamos. Que disfrutéis mucho del cine. Un saludo.